¡Hola! Y bienvenidos a Anselia Games, sobre todo estamos aquí en Elden Ring, episodio 22 Ya vamos a unos cuantos ya Bueno, en el anterior episodio hice a que estaban morra aquí, que no tenía nada, solo un montón de tarros y un laberinto Me falta para hacer aquella, o la oso Vamos a pasar de eso En vez de ir directamente a la ruta esta tal que vimos, vamos a hacer un poco de backtalking Vamos a hacer un poquito de la zona dorada, ¿vale? De hecho, por aquí no entré, de hecho entiendo que no se puede entrar porque hay un lago gigantesco Y aquí está el puente este que no lleva a ningún lado Así que este enemigo al final es obligatorio Así que vamos a entrar aquí, que es donde subimos Que es donde está Bok Y vamos a hacer un poco el camino de vuelta Vamos a volver, vamos a explorar bien Leyendel Sin que los maten Y nada, vamos a dar un poco de vuelta A ver qué encontramos, ¿no? Básicamente Y eso es todo Me apetece ver un poco qué hay en Leyendel Porque lo pasé muy rápida Y luego ya vamos a... Pues además me falta el subterráneo de Leyendel No sé dónde está Me subió la espada Me pillé un... Una... Había un sitio donde me había dejado una movida de estas de... Más 8 Vale, entonces ya tengo la espada más... No, perdón, más 9 Tengo la espada más 9 ya Ya tenía más 9 el bastón Pensaba que era al revés Pero no, ahora ya la tengo ya... Ah, más 9 la espada Y está bastante bien No se nota del todo Pero ¿Cuánto rango tiene? Vale, nada Hoy vamos a hacer un poco... Viajecito normal Es decir, un poco la ruta normal Para encontrar cosas, básicamente Por ejemplo, aquí... Aquí no vine la otra vez Entiendo que... ¡Uh! ¡Ah! De que nunca había estado Es como la bajada de verdad, ¿no? Siempre me preguntaba Como se bajaba por aquí Mi intención es que Incluso si te os que sepa que no hay nada Pues no voy Pero... Hay mucho en Leyenda El que pasé como muy rápido Y me quedé... Sin hacer algunas cosas Mira Para empezar ¿Cómo hubiese seguido mi aventura Sin ese musgo de cueva? ¡Ah! Mil exactos Precioso Uy, espera Que no veo el chat Yo que sé Por si alguien Tiene interés en decirme algo Que no creo Vale, esto nos saca aquí Ah... Voy por arriba Siempre voy por arriba Esto lo bajé un día Y abajo se quedó Cuidado que estos Te pueden hacer el lío De Montepío Aquí está el flautista Allí abajo Hostia Uy, esta es otra Movida de estas Vale, diciendo el semillero Tiene que estar aquí escondido El Zampa Eces Vamos a ver si lo encontramos Porque no sé cómo llegan Las mazmorras de Leyenda Me quedan como muchos sitios Por mirar Esta zona es una que la vi Ah, porque estaba este Por eso me suena haberla visto Cuidado Cuidado Oigo, oigo, oigo Oigo, oigo Cuidado 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 No me fío, eh Nada de los De estos Vale, esto está hecho ya Hoy voy a comer de chino Me apetece un montón pedir chino Porque estoy solo en casa Y es el momento de Seguir siendo un pedazo de vago Y no cocinar Joder, pedir chino A ver Uh 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 Ok Y aquí tranquilidad Ah, vale Porque está el Porque aquí es donde estaba este Literal, me acabo de caer al mismo sitio Okidoki Eh Ir por los tejados era más divertido Y esto conecta con aquí Este es el ascensor ¿Puedo ir por aquí? Sí Aquí está el caballero Vamos a ir por aquí Oh Oh Parece que le he castigado Con ese golpe en la cabeza Uh Se protegió Ah 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 Ahí está la Entre comillas Entrada principal Que nos lleva al sitio este Aquí estaba toda esa bajada Y todo aquello Aquí hay un par de señores Pero tampoco importante O sea En teoría en principio Toda esta parte Desde la alcoba de la reina Hasta el santuario Está vista Hay un mirador No sé bien qué es Aquí hay un camino Venido fuerte más adelante Vale Efectivamente es un enemigo fuerte Me voy a quedar sin estos pronto Esta puerta sí que parece que sí Bueno no está No está Envuelta en dorado Aquí salía el avatar Del árbol áureo Esta zona Tiene una Gracia Creo Y ahí hay Un guarro de gente Ah pero esta puerta La abrimos Claro La abrimos desde arriba Vale Has alertado a aquel No No le voy a poder Echar la flecha Antes que la mía A ver si vienes Ok cabrón Te pito Pero no te has hecho de noche La doce árbol áureo Uh Esto van a ser las Catacuncumbas Podría ser Hay algo allí Sí, sí Podría ser Estamos Claramente estamos debajo de Ah no pero esto No claro No es Esto es el nivel inferior Pero esto es Debajo del dragón Claro ¿Qué es aquello? Parece un augur Ah es un Es un tonto lava De estos Con dos hachas Sí No me puede dar No me puede dar Asoma No No te puedo dar Así no A ningún lado Así sí Ah Haces otra vez No eso no ¿No ves que así No vas a ningún sitio Baja Ah no puedo Me tiene que bajar Me va a reventar Me lo imaginaba De una manera Me imaginaba que esto iba a salir así Exactamente como ha salido Me voy a dar puntería Me imaginaba que esto Me imaginaba que esto iba a salir así El cien por cien Dios Vale Eh ¿Hay alguna zona más cercana? Sí Pero es un mirador Desde la muralla no puedo bajar No creo Estoy dando vueltas por Leyendel Porque me la pasé muy Creo que me la pasé muy rápido Quiero ver si encuentro Algo más interesante No sé Dando una Una vueltita Eh Ah vale 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 Ya sé dónde estoy No mentira No sé dónde estoy Eh Esto es Ah Qué joder Ah vale Esto está aquí Porque Tú sabes Corei Dónde está el Ah No llego Uh sí que llego Tú sabes Corei Dónde está Las Las catacumbas Me la va a volver a hacer Ni idea Pues parece que tendré que Encontrarlas por mí Ah espera Me dijeron por el pozo ¿No? Un momento Ah no Pero por el pozo ya fui Y no había Nada Sí sí Por el pozo fui De hecho el pozo está aquí Más cara sonriente Más cara sonriente de augurio Más cara con cuernos largos Los asesinos de augurio Aumenta la fuerza Resenta un betusto rostro Que parece sonrido Como si frotan Entre más retorcidas Perversiones Esto es esta de hecho Imagen y semejanza De los espíritus malos Que oponen A los pesadidos De los augurios Anda Fíjate Vestido consorte De los finados Casco de Lionel Armadura de Lionel Antes de Lionel Ah mira Lionel no era el amigo Uh Aquí el lore A ver Vestido blanco Extremamente fino y delicado Luz a consorte De los finados Para la raza de los muertos Estaba lentamente Puntos a dios De los llenados cercanos Pero no del portador El tacto del tejido Es absolutamente suave Ah mira Lo mismo que Fía De Fía Es el mismo Vale Y la armadura del otro El corazón de león Armadura de hierro bombada De estandarte Cual a su espalda La llevada ley En el corazón de león El falco no hace a Fía Quien había se expulsado A su hogar Cuando este corte Sin tiempo El caballero Decidía cogerla Como un padre Uh Lo mismo Por eso Lionel Estaba Por eso Lionel Estaba Protegía Protegía a Fía Fía la consorte De los finados Uh Pero estos son Las alcantarillas Quiero decir Las alcantarillas No son Las alcantarillas No son La zona Pero aquí no hay nada más Las alcantarillas No son las catacumbas O sí Ah Vaya Hostia Mis almas Las cuarenta y pico mil Bueno Cuarenta y cinco mil Había ahí Si me ilumino Me transparento Hostia Soy gilipollas Las tenía del lado Y no las he cogido Sin motivo Aparente Uy la mano Espera A ver Yo creo que aquí Tiene que estar Si buscamos bien Seguro encontramos Las catacumbas Aquí Aquí está este señor Que no es Las catacumbas Aquí Aquí Mira Aquí te dejan caer Que hay algo Ahí Que hay como Más camino Más allá No Aquí estaba La megamano Pero aquí no Hostia Está viva Está viva Que viene Hostia Me lo ha saltado Genio Porque al pozo Si que he ido ¿Verdad? Bajo el pozo Si que he estado Lo estoy Dudando He estado Bajo el pozo Si que he llegado A bajar Genio A ver Ah no Vale Ahí estaba El mega árbol Si Aquí está El mega árbol Ahí hemos estado Allí no hay nada Vale Que grande la zona Cago en la leche Nada Solo nos queda Ahí por donde Estaba La 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 El resto De caminos No Tienen Nada Seguimos habiendo visto Un objeto Que no hemos podido Coger allí Lo cual De forma Evidencial Deja caer Que aún queda Cosa Que no hemos visto En las alcantarillas Izquierda Más adelante Entonces Bajo tierra Más adelante Como Como Me señal Aquí Seis No sé Vamos a buscarlo How to Elden ring Lay Lindel Catacombs Aquí How to get To Lindel Catacombs Vale Desde Tal Ah Si que es el Pozo Ah Yo no Y no había ido Allí al pozo A pensar que si Pues no A ver Si es Donde estoy ¿No? Desde la zona del dragón Al pozo Vale No había ido Pensaba que si El pozo Está allí ¿Verdad? No Aquí Aquí ¿No? Si Al otro lado Del árbol Ah no Ostia Pensaba que si Soy idiota Entonces Lo acabo de ver Y se me ha olvidado Vale Literal Lo acabo de ver Y se me ha olvidado Por aquí No es No es el por allá ¿O no? Quieto usted Hostia Soy gilipollas He vuelto al mismo sitio Vamos a ir aquí Desde el otro lado Desde allá A ver Un momento Desde ahí Abajo Derecha Vale A ver Al dragón Vale Debajo del ala del dragón Vale 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 Este Debajo del ala del dragón Vale Permiso No Va a ir a pasar Y ahora Y ahora izquierda Vale Pues si Era donde estaba Antes Aquí abajo Ahí está Pues pensaba que Por aquí había venido Pero veo que no Ah claro Mira Espera El mando Se pone a parpadear Y no Y no tira Pues aquí Estará El zampa Eces Son ratas Ok Ok No, no, no. Son pacíficas No Claro, lo único O al menos no No toman iniciativa Subsuelo de los marginados Hostia Oh Oh Madre mía Cuanta vida tenía este Hostia, tienen bastante vida, eh Pues mira, muy de agradecer Hostia, es bueno, muy de agradecer Hostia, es bueno... Una verdadera pena Que las armas con Escalado no puedan tener Ni grasas Ni mierdas Porque Convierte una grandísima cantidad de objetos En inútiles No sé si se matan Si no, se matan ¡Qué cabrón! ¡Guau! Vaya, aquí están las peores Aquí están las asquerosas Muerto matado Sí, sí, aquí están las peores Gárgolas ¡Ay, por Dios! Y si sigo recto, ¿qué hay? Aparte de estos hijos de puta Madre mía, la vida que tienen, ¿eh? No, no Es que no, no No tengo yo interés de esta gente para nada Digamos que no tengo asuntos Para con ellos ¡Ay! Digo, no se habrá caído el tonto este ¡Ah! La trampita ¡Ah! 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 Pero qué asco de bicho ¡Ah! No, 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 no No me va a dar No me va a dar No me va a dar ¡Ah! La mano ¿Cómo lo Ibas a ver? Fácil No puedes Pero esto entiendo que era Lo que había al otro lado, ¿no? O sea, esto ha sido como una vueltecita Que era lo que había allá ¿No? ¡Hostia! Ah, vale, perfecto Una puta langosta aquí abajo ¿Qué me dice mi hermana? Sobre pedir chino Dejad De canjear cosas en Levia Games ¿Me ponéis nervioso? Vaya No ha sido mi mejor movimiento ¡Muéstame el tiesto! Aquí Espero que siga siendo un tuesto En mi cabeza de streamer Hace años Era como Vale, sí Yo Cada vez que alguien canje eso Porque 4.000 Por cierto, 4.200 no es nada O sea, estaba loco Cada vez que encaje eso Yo tiro un dado de 1.000 caras Y si algún día sale El número que yo quiera Me compro un tiesto de petunias Y lo compro Y lo pongo ahí Pero no No lo voy a hacer No los mato No los mato No los mato, tío Se quedan a 1 Es que Es que No me lo puedo creer Uh, sobreviví No, 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 no He sobrevivido Y eso no me lo vas a quitar Ya lidiaré con la langosta luego ¿En serio? Muy inesperado Me está haciendo esto Una experiencia traumática para mí Por favor Todo lo que sean combates honorables Bien Todo lo que sean guarradas En los souls Es que no puedo Ponme a margid Ponme a dos margids Si quieres Pero 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 que te caigan Gárgolas de la cabeza Para Para joderte la vida No una, eh Caen más Caen muchas Que has quitado Un montón Tío Me ha dado Ah, me acuerdo de ti Ahí te ejecuten No me lo puedo creer Pero ¿De dónde salen? No puede ser Me caigo Oh No quiero jugar esta zona, eh Uff Me está dando un asco No me lo flipas Qué asco de gárgolas, eh Voy a ir corriendo Paso de ellas Olímpicamente No me gustan No me gustan Son horribles Y en el mejor momento No Ah Me voy Paso de vosotras No quiero No he avanzado ni dos metros Paso No me gusta Adiós No me gusta Que no me gusta He dicho Me mato Ah No me mato Que no quiero Que no quiero Que no quiero No me tires cosas Ah 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 No cae un señor ahí Ah Vale, vale Vale, vale Ya sé dónde estoy No te apartes Desgraciado Ah Una bättre Ah Pero loco Pero, pero, basta Por favor Please 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 Vale ¿Qué hemos conseguido? Ahora hay cuatro ¡No! Están todas aquí They waited for me Es que no las matas Que es lo peor Madre de la mano, hermoso ¿Y si bajo directamente? Como he hecho antes En plan Así Como me va la magia, sí, sí Uy, vale El problema es la puta langosta ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, por el amor de Cristo! ¿Cómo es, Faiso? Podemos ir por el otro lado Pero nos perseguirán dos gigantones Y tampoco vamos a seguir a ningún lado No sé ni qué me han dado Me han dado Antes he pillado un objeto No sé ni lo que es ¿Era un milagro? Parecía un milagro Esta, ¿no? Cebo sombrío La que te ha pegado la langosta La que te ha pegado la langosta Sí, sí Vamos a imaginar Que podemos pasar De las langostas Es que qué cabrón, ¿eh? Además, ¿qué es eso? Tengo el daño suficiente Para no matarlos De un golpe Está scripteado Para hacer eso A tu casa Vale, vamos para abajo ¿Dónde está el escarabajo? Tengo un plan Claramente no ha funcionado Me siento Tremendísimamente Insultado Por esto que acaba de pasar Yo te estaba tirando Un rayo poderoso No tenías que moverte Y menos dispararme antes Bueno Hemos visto que la forma pacífica No funciona Esta era la vía La vía pacífica Ahora toca la violencia ¡Ah! He dicho violencia ¡Uh! Paso No, no, no A la altura del betún A la altura del betún ¡Oyee! ¡Eso! Ni un poquito Mira No voy a seguir siendo así Insultado Paso Eddie Esto es una Legacy Dungeon Tiene pinta ¿No? O es de verdad Unas mazmorras Esto es una Legacy Dungeon Tío O sea Esto es una Mazmorra de estas De De miniboss ¡Uf! ¡Qué pereza! La buena Hitbox Ya, ya, ya No, no O sea Para que me insulten así Yo no Yo no procedo ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! Reaparecen Claro Porque no me están dando Pero no me están dando Alma Ah, el invocador es este Pero esto Tiene pinta De mazmorra De estas Secundarias ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Guau! Pues no es No es O sea Es el mismo Color y tal Mismo diseño Pero no No es Lo que significa Que lo de ahí abajo Tampoco es No me ha salido Como que esto sea Una Es no Son catacumbas De leyenda No, 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 no Lo intentamos una última vez No debería fallar ¿Verdad? Ah, Dios Gracias Grillete de moj Grillete de moj Ah, como el de Margit A ver Debería venir a moj Una vez encarcelada A tierra Una buena manera En magia dorada Al tener Susana Guillete Para toda esta gente Maldita Que se conoce Como augurio Esto es En concreto Aunque tener Estos guilletes A un consejo Destijo del poder Lo sirve para Enraizar en el suelo A moj Aunque sea brevemente O sea, lo mismo Que Margit O sea, hay otro augurio Pero moj No es el que maté ¿No? El que maté Era Morgoth Moj es Moj es otro Y donde Hostias Estas zampaeces Ah Porque aquí No tiene pinta ¿No? Lo sabía No tiene pinta ¡Ah! ¡Ay, qué cabrón! ¿Me ha visto, en serio? ¡Joder! ¡Ah! ¡Por favor! ¿Estos son augurios por eso de que llevan cuernos? Los augurios entiendo que es como Margit, que tienen un montón de cuernos en la cabeza En la cabeza y en los cuernos No creo que esto sea, esto va a ser una secundaria La vamos a hacer, ya por hacer Pero no creo que sea lo que estamos buscando No creo que sea, esto va a ser una secundaria No creo que sea loco ¡Papá! ¡Hasta la secundaria! ¡Papá! ¡Papá! Ah, ¿no? Ahí. Guau. ¿Qué dices? Joder. Tadisman de escamas de crisol Ah, mira Tengo un hueco de Tadisman Ah Oh, hostia No sabía que este no lo tenía Un hechizo más Pues me pondré el de la Sí, el de la Que son un montón de De rayitos Que será súper bueno, en realidad Joder Me está mirando, ¿no? Claro Este al menos no es No tiene pinchos Joder Tío, no Bueno, los tiene Ah, no, sí que tiene cuernos Pero los tiene arrancados Este se los ha ido arrancando No decía El alma de Marge De Morgoth Que había Que en las catacumbas Se escondieron los augurios No sé qué Estos eran augurios, ¿no? Y aún así A Morgoth le permitieron Estar Y proteger el árbol Y no sé qué Pero entiendo que es como una Entre comillas Maldición O algo que hace que haya gente Que salga con Con cuernicos Y los llaman augurios Y son chungos Ah, mira Eso está bajado Perfecto Que no me jodas No hay nada aquí arriba No jodas ¿Y dónde está el...? Pero por aquí No es por donde he venido yo Claro Y ahí está esto Joder ¿Por dónde es entonces? ¿Qué hostias? ¿De dónde sales tú? ¿De dónde coño sale este? Se ha como... Se ha cambiado el layout De la mazmorra Porque este Se ha quedado como fijo aquí Madre mía Envario mental Storytelling, eh Sigo sin palanca Para así decirlo Quiero irme a casa Pero ¿Dónde está la palanca? O sea... ¿Esto se ha cerrado? ¿Es como otro sitio? Hostia Hostia Está cambiando Este antes no estaba aquí O sea, son como dos versiones Pero... Uf, qué raro, ¿no? Aquí Aquí antes estaba Uy, madre Del amor hermoso ¿O está cambiando? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué bendito asco, tío De putos enemigos No entiendo el layout, eh El layout de esta mazmorra Es una cosa loquísima O sea, es como que se repite Tres veces O sea, aquí están estos adorando Vale Vienes aquí Están los de... Están estos de fuego Vale Llegas a esta estatua Y aquí está el... Y aquí está este Vale Bajas Y a este lado Debería estar Vale, no Esto es distinto Esto es distinto Ah, pero aquí está esto Pero este es otra Este es otra Porque aquí no están Los que se han muerto Y ahora subes Es que cambia Literalmente está cambiando Y ahora subes Aquí están Aquí está Este mirando el cadáver Pero el cadáver De alguien que no ha muerto Y ahora bajas Y está este camino Que lleva esto Que es parecido Pero aquí hay ahora No están adorando Ni están muertos Ahí ya no está la torre Madre del amor hermoso Qué bajadería, ¿no? No está la torre Pero está el tonto este Vale Da igual, da igual Y está esta caída De aquí Ah, pero está caída Claro Aquí está el loco aquel Entonces la palanca Debe estar detrás De aquel Es como que se repite Tres veces Pero no es el mismo No es el mismo sitio La palanca Debe estar detrás De ese hombre De allí Hijo puta Porque esto de aquí Me baja Allá No Debería estar aquí ¿No? Ay, por Dios Cómo odio esta Malmorra, ¿eh? Bueno, intento Y ahora sí Voy a quedar todo el giro ¿Y para atrás? No, ¿y para atrás? No puede ser Ah, porque esta es otra Esta llamada es otra Distinta Ah, no, no, no No es otra distinta Esto es el Uy, tío No sé dónde estoy Me estoy empezando a marear, ¿eh? Está vivo, tío Está vivo, tío Me mata Ah, me ejecuta No entiendo El layout Estoy volviendo Por cierto O sea, no Volviendo no Pero esto siempre ha sido Una vuelta No me fío Ay, la palanca La madre Que me parió Lo que ha costado ¿Eh? Y esto es aquí, ¿no? Claro Pero vaya Que al final Todo esto para Lo de siempre Esgar, sacerdote de la sangre ¡Hostia! Y esto es aquí ¡Memorragia! ¡Pues menuda Q3 de manmorra, tú! Exaltación del señor de la sangre. Esto va a ser un talismán, ¿no? Las hemorragias en las inmediaciones, me he aumentado por tener ataque. Las hemorragias en las inmediaciones. Dejame un momento, abrir un paint que tengo yo con las mazmorras que voy haciendo. Pues sí, esto era todo una mazmorra de Leyendel. Entonces voy a mirar exactamente dónde está el Zampaeces. Dung Eater Location. ¿Dónde encontrar el Dung Eater? Desde el balcón, al pozo, para abajo, donde mi gracia, por el agujerito, las flores subiendo. Ah, por donde me he matado la mano. Ah, por donde me he matado la mano. Entonces entiendo que las catacumbas de Leyendel no tienen más para mí. Que para nada, ¿eh? Donde me he matado la mano, tío. Lo hubiese pillado ya. Vale, vas a suponer que no hay nada más en Leyendel. Así que, ha llegado ya la hora, porque paso de ir ahí, por cierto. No lo he dicho, pero paso de... Ha llegado la hora de ir rápidamente desde... Hay más que no hemos hecho. Toda esta parte la hemos visto poco. La parte esta de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿La máscara dorada? Está aquí, ¿no? A ver... Gold Mask. Questline. Te lo encuentras ahí. Ah, para arriba en el árbol Aquel árbol, para arriba Vale, vamos a verlo Entiendo que puedo ir desde el santu... No Sí, claro, desde donde estaba el... El margit este O sea, estaba... Codric, para atrás O sea, no el árbol, la montaña que hay al lado Esa... Esa... Ah, miradlo, si se le ve de aquí ¡Ja! Hijo puta Se le ve desde aquí, míralo Está ahí, es eso de ahí Haciéndola tipo us ¡Ay no! Se me paró el mando Bueno, pues nada, ejecutado Vale, se me paró el mando, tío Algún día me va a llevar una desgracia de verdad ¡Ay no! Si no es por aquí ¡Qué mierda! Pues aparte de esto, no sé si queda algo más así El leyend del... Que me desca la pena Es que el zampaeces es el problema Porque lo que quiere es... Joderme la vida Y no sé si eso me jode finales Pero no quiero hacer el final del zampaeces Sé que hay uno Sé que hay un final de corrupción Que es el final del tonto este Pero no quiero hacerlo ¿No había aquí un ítem? Hostia, ¿quieres un gladiador? Sé que es un duelista de esos Tope de chungos Otro Tienes menos vía de los de abajo Taisman de escudo ritual Pero allí fuimos, ¿no? Sí T T ¿Qué es lo que pasa? Por favor, te lo pido Continúe 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 Reflexiones Your ritmos Tienes menos Tienes menos Tienes menos Tienes menos ¿Qué es lo que pasa con este problema de Radigan? Realmente El árbol El corazón, el corazón de la Ordena Está en el frente de nuestros ojos ¿Por qué estos calms deben venir a ti ahora? Estamos en el cazón Oh, ¿es eso tú? Perdón Pero no he noticado Estoy un poco desgastado Desde que el maestro terminó sus movimientos ¿Qué es lo que pasa con este problema de Radigan? ¿Qué es lo que pasa con este problema de Radigan? ¿Qué es lo que pasa con este problema de Radigan? ¿Qué es lo que pasa con este problema? ¿Qué es lo que pasa con este problema? Cuéntate Lo que pasa con este problema de Radigan Vale El templo Tiene un душ ¡Oh! Esto es lo que vende, ¿no? ¡Qué cabrón! No hay cena. Observa, orden. Atajo más adelante. Señala a algún lado, en especial. Lo he errado, me suena el secreto de la estatua. Pero es que el secreto de la estatua no tengo ni puta idea, no lo he visto. Bueno, en fin, da igual. Sabemos que está aquí. Si hace falta, volvemos. ¿Desde dónde merece la pena ir? Desde aquí entiendo. Sí, desde aquí podemos llegar fácil. Quiero entender que mi hermana no viene a cenar. ¿Tú estás bien? No, que no quiere nada. Bueno, yo qué sé, no voy a hacer que... Eh... Vale, se puede ir por aquí. Pa, 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 pa. Qué chula es Lendel, pero es un maldito mareo. Claro, y era donde llegué y decía, no, el no sé qué de morgo te impide cruzar. Vale, 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 vale. Uy, que viene. ¿Puede entrar? Ah, pues sí. Ahí, qué asco. Sal de ahí. Quita. Allá. Fuchea. Fucha. Vaya. 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 No puede llamar el caballo. Y él sí. No me parece bien. Hostia. El caballo se va o se queda por ahí dando vueltas. No se queda. Déjale vivir. Va a estar aquí la... No le voy a dar. No, pero sí. Hostia. No. Lo cura. Momento. Ojos indiscretos. Es que no me acostumbro a tener vecinos delante, tío. Esto será... Ah, que ya será la torre, ¿no? La torre sagrada. Déjame agarrar al caballo. Uy, se ha muerto alguien. Hostias. Hostias. No, son dos cabrones estos. Normal, porque con la vida que tienen... Por suerte han venido de uno en uno. No te... No saltes. Hijo puta. No me lo creo. Son como los gemelos de Marito o algo así. Madre mía. Peores enemigos. Rolo, asesino de augurio. Son augurios. Claro, claro. A ver. Son los legendarios. No. No lo veo. Ahí. Este espíritu de Rolo. Conciigo el primer asesino augurio. Rolo, que antaño fue un famoso perfumista. Debe de una médica para desprenderse de las emociones. Y puede ejecutar su lantesca misión. De cara alcaza a los augurios. Hostia. Yo entiendo eso. Que los augurios son los que tienen cuernos por alguna maldición. O en algún motivo. Tienen como cuernicos saliendo de todo el caos. Por cierto. Me vais a dar un momento. Bueno, ahora pauso. Para que pida la cena. Porque me apetece pedir. Chilo. Lo que he pedido. Me apetece. He pedido. ¿Qué pasa? Esto es por lo de la gran runa, pero... La mejor sigue siendo la de Godric y no la uso nunca Gran runa de Morwot La primera es... La primera es que el... Es que el rey de los augurios fue una parte del... Ah, dos con la primera es que el rey de dorado Y la segunda es que es definitivamente el señor de Leyenda Uh Puedo subir un nivel Va a subir la 70, tío Definitivamente Ah, oh... Hostias Hay que volver La pata Desde abajo Y no me vas a dejar llamar al caballo Enemigo débil, dicen Pues, chico, yo qué sé Yo creo que tengo mis magias Pero si no a esos dos no me los hago, eh Qué malo voy a pasar Cuando llegue el dúo sacrodermo No me tengo que tirar de mi mixtear Porque otra cosa no... Este era el baiteo Ese movimiento que ha hecho Es el que hace que tu siguiente ataque pegue un más 80% Hostia Pero las montañas no estaban para arriba Tierra es prohibidas Pero tienes un ascensor que lleva a ellas Fuego más adelante Ah, por fin Hostia No se va a ver ni mierda durante Toda esta zona Ay, no Estos cabritos ¡Ah! Tienen los hechizos de De los clérigos bestia O sea, que es un camino recto Hasta llegar a... Hostia ¡Ah! ¡Ah! Lo sabía Sabía que me guiaría una trampa He llegado tarde No me atrevo ni a leer los mensajes Estoy llena, ¿no? Vale Ah, es una invocación Milisen Venga, va Ah, Milisen la suena invocar A ver quién viene Fil de la hoja negra Fil de la hoja negra ¡Hostias! ¡Hostias! No, no, no lo he congelado Wow Wow No, no, no lo he congelado A tu casa Tengo un montón de armas de gárgola de esta La gracia de toda esta zona Es que no se ve un pimiento, ¿verdad? Hay una moira No tengo... Tengo una héroe 5, pero de 5 Vale No hay una moira De adelante La tierra de la grasa de la gigante Y la camino hacia adelante Es aburrida ¿Me escucha? Bueno, voy a poner un momento en pausa el vídeo Porque voy a pedir cena Ya está Ahora soy propietario De comida china Que llegará en una hora Una hora tendría que haberla pedido mucho antes Me voy a morir de hambre Me vale con el medallón antiguo, ¿no? Porque el nuevo no lo tengo entero Me falta un trozo que está en teoría en esta zona Al final es medallón Este es como obligatorio, ¿no? No te lo puedes dejar O este medallón me lo dio Morgoth Este me lo dio... No, me lo dio Melina Este me lo dio Melina O sea, el medallón primero que te abre la meseta No es obligatorio O sea, que te abre a... Sí, a la meseta de Altus No es obligatorio Puedes ir por la... Dando una vuelta, tal Llegas a una zona de volcán Y entras por allí No es obligatorio... No, claro Por el agujero este Donde está el guiberno Por ahí es por donde entre yo Porque el medallón no es obligatorio Dios, va a estar todo super foggy, ¿verdad? No se va a ver cagarro ¿No va a abrir el mapa? Ah, ahora sí Ah, Dios Bueno, al menos hay un mapilla ahí Yo que sé Picos de los gigantes ¿Qué es aquello de allí? Ah, una... Una casucha esta Con patas Se mueren cosas Vaya Mi... Mi violencia desatada Acaba de ser castigada O este Madre de Dios Hostia Si aquí no hay ni mierda ¿No vamos a llenar más? No puedes ver No Perdieron Por suerte, suerte entre comillas, toda esta zona aquí abajo está como para luego. Así que... ¡Oh! Hola. ¡Hostia! ¿Tú eres el que...? Saberi no es el nombre de las uvas. Que eso tampoco lo seguí, porque no sabía cómo. Eso es porque... Merina va a morir. ¡Veja un árbol al invadido y seria la señora! ¡Pare a cobrar su camino de la verdad de rinidad! ¡Entendete la pobre hija! Si estás preparada a probar laota del Señor, ¡entendete las palabras de la criatura de esa señora! ¡Chabriri! ¡Tanique, descienda, descend a las negras más bajo la capital de la heredera. ¡Fóbete la rendencia con tres manos y el fuego de la deslizamiento! Si inherites la flama de frenos, incluso la chica, puede ser salvado. Siguiendo en el camino del Lord de Chaos. Aguante el árbol a la tierra. Y incinerar. ¡Ah! ¡Mae Chaos! Hombre, pues no. Que es como el final del caos. ¿Tú tienes algo que decir al respecto a esto que acabamos de oír? La quemaremos a ella. Vale. Al final mi intención es hacer el final de Rani. Que para eso tengo la runa de Rani, pero... Pero bueno. Es que el otro ojo es Abidi y no tengo ni idea de dónde está. ¡Hostia! Aquí están los señores de Onice pasando por su casa. Bueno, no. No son señores de Onice. Son hijos de putísima madre. ¡Hostia, chaval! ¡La vida que tienen estos! No, no. Aquí no tengo yo nada que hacer, eh. Contra esta gente. O empiezo a tirar de rebanador o... Pues ni siquiera. Ah, si ese es el... A ver si puedo matar a uno. No. Ay, pero vienen tres. ¿No? No. 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 No vi ni uno. Locos. ¡Oh! ¡Oh oh! Vale, uno menos ¡Creo! Ah, sí, 5.000 Me he soltado 5.000 Ojo, ¿eh? 5.000 Piedra de forja 3 Guay, pero Ah, vaya Oh Es que me destrozan Además, sean súper inmunes a hielo Claro, todo aquí va a ser inmune a hielo Por motivos Más que evidentes Inmune, no Resistente Vale Eh Vale, Sabir está por allí Ahí está este señor Vale, nada, ya está No sé si hay algo más En estas ruinas Pero vaya ¡Hombre! Como no De momento Solo hay un camino Dios Dime que son pájaros malos Ay, no He puesto el otro hechizo El bueno Tom 7 Son pájaros malos Vale Con un golpe Débil Los mato Bueno saberlo ¡Oh! Uy, hola Bueno, son bastante Tienen poca vida Pasa que serán Cañón de cristal también O sea, si te agarra uno Si te agarra uno de estos Te desmenuza ¡Hostia puta! Estos son Monjes de fuego De estos Ay, no No es por aquí Son monjes de fuego Claro, tiene sentido ¿No? Provenían de aquí ¿Y por qué Atacaron Kaeli? ¿Por qué Estos monjes de fuego Atacaron Kaeli? No lo sé Ay, estará por aquí La mazmorra esta Joder, lo de los árboles Es una pasada De bonito Ah, mira Ah, no Tengo que ir A lo mejor de ahí Ah, no De hecho aquí están Los pájaros Ah, no ¿Cómo se sube? Yo qué sé ¿Te imaginas? No creo que se sube Haciendo el cabra Será por donde He subido Antes que me he ido Ni de puta coña Por ahí abajo A lo mejor Ah, no Aquí está la mazmorra No lo voy a hacer Que no me apetece Nada hacer estas cosas O sea, ya la haré El ojo de la bestia tiembla La bestia Hace mucho con el Hoy Ninguna Claro A lo mejor La salida De esto Es arriba Que no creo Qué abrupto El cambio Del día Eh Está ahí uno muerto Tarza de castigo Vale Pues no es por aquí Entonces Este caminito Lo había visto Hostia Aquí no me voy a disparar Flechas ¿Verdad? No sé ni lo que es Pero estoy convencido Que me ha empezado A disparar flechas Ah, es un gigantón Estos bichos No suelen tener Mucha puntería Pero supongamos Que acertará Au ¿Cuánto había Va a tener? Nada, no tiene Mucha Ah, ahí Me mata Trece Y aquí Montaña Pues sí que parece Que a lo mejor Desde aquí Podría Estirar Para allá Se encuentra Una Una gracia Por aquí Y voy para allá Voy para atrás Y lo intento Hostia Hostia El hiper Otro hiper Carabajo De esos Por suerte Esto tiene un rango De la leche Ah, no ha llegado No va a dar No va a dar Ah Qué mal Este sitio Este sitio Es súper Tétrico Así en general Por todo Como por todo Y por nada En particular No va a dar Ah, gracias Hombre, Millicent ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Todo guay? ¿Pero dónde vas? Ah, bueno, claro, que Maleni ha estado por aquí No, no sé si bien lo que tú eres Y lo que sé es suficiente para mí Calla por mí otra vez Estoy buscando un fort en el norte de las ruedas He oído que el maestro del fort fue dado un medallion que le permitió ir a visitar el... De hecho, creo que es donde Malenia se encontrará El árbol de Halec está escondido en algún lugar en estos... O sea, hace falta el medallion para ir a Malenia Ah, ya no está Se ha ido Vamos a ver entonces Por ahí Buenas noches No, ni de puta coña Pues no sé cómo, hostia, se sube ahí Entiendo que Lo único que se me ocurre es Desde ahí O sea, desde donde... Desde donde tal Desde el otro lado de la catacumba A ver Lo del ciclo noche y día Tampoco es Lo más Quiero decir Por mucho Que te ponga que estás de día Parece que esta zona siempre va a ser como de noche Básicamente porque así han parido la zona También los ciclos de noche y día Como que se vendió al principio muy distinto Es decir, se vendió al principio muy como Si... Si vienes aquí hasta ahora Este enemigo Tal Pero luego A ver, cuidado que estos no son Un poco de pavo Joder Lo levanta No O sea, el pecho sí que lo tiene cubierto No ¡Suscríbete! Me valía sacrificar ese golpe Y ese también No No creo que haya merecido Merecido la pena En absoluto Bueno, no sé cuántas runas Me habrá dado, pero va a reaparecer 6.000 Es un precio que puedo pagar 6.000 Una de estas, ¿cuánto es? 6.200, perfecto Para el pico 9 de fe, literalmente soy Atea ¿Cómo se traduciría en tus stats Si fueras un personaje del Den Ring? Yo sería una fe de mierda Una build de mierda De fe mezclado con inteligencia mal hecho De manera que solo puedes usar lo peor de cada casa Estos son cabezones Estos Es que asco Ah, no Son los Semi-humanos Pero Enbrut Encabregados Se están matando Ah, sí Contra los Todavía tienen, ¿no? Voy a dejaros aquí matándose un rato Voy a abrir la puerta Para enterarnos cuando llamen Con la comida Además Debo preparar efectivo Porque he dicho Pagar en efectivo Hostia, nos están haciendo daño Está scripteado Pero no se hacen daño entre ellos Hostia, que es Ah, porque no estaba yo cerca ¿Qué les ha ido matando? Había un montón de muertos aquí ¿Eso de ahí qué es? Hay un montón de gente aquí Oh, fíjate Ole Bueno, que se maten Me hace gracia porque Entras en un Eh, hay algo ahí Entras en una zona de hielo Y todos los objetos Automáticamente pasan a ser No sé qué escarchado El no sé qué del témpano El frío Fría flor De la seta Albinaurica Yo que sé Me hacen ciegos estos Cabello del vagabundo Esto no era una de las Clases así Falsas Principio Del principio del juego Bueno Te va a ir a bien Hay una de estas Que no te dice el juego Pero mola bastante Que es que todos los mercaderes Los puedes matar a todos Y te dan su esfera Y la esfera sirve Para ¿Qué hay algo que puede hacer? Mira los bolos estos ahora Ah, mira Daño de rayo Sin consumir Y mira Ah, bueno Putrefacción Eso está bien también Congelación Sangre maldita O sea Mientras no consuma PC Las bombas estas Me molan Podemos intentar Hacer algo con ellas Más adelante ¿A quién pretendo engañar? Ja, ja Vale Tenemos Más Eh Zona hiper chunga Puente normalito Ah Tengo que ir con un barquero De la fantasía ¿No o qué? Estas Fasquetos no vienen solos Aquí hay un barquero Buah He dejo de dar esta tiembla ¡Hostia! ¡Loco! Animal Un barquero 15 Madre de Dios Dan la La vuelta otra vez Como parece ser por allí Vamos a ir por Por allá Vamos a ir a ver Que hay por aquí Rollo Aquí Pasando el El gigantón Oh Su amigo No Muy pronto Otro gigantón Eh Ole Vi una imagen En Twitter De 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 una De un árbol Que tenía debajo un foco Un árbol así como este Tenía debajo un foco Y se veía dorado Y hace Algo me dice Que aquí Alguien ya me ha quitado La Bueno o sea no Se veía una Árbola de luz Alguien me dice Que por aquí Ronda una Semi Adorada Anda Uff Debería pillarla Porque puede ser Una de las que necesito Pero va a ser Llamando al cabronazo Este ¿Verdad? Que este ya es zona final Que aquí podría estar Una de más nueve Realmente Solo necesito Una de más nueve Y dos de Y dos de las últimas Las poderosas Las de dragón Que se hacen Que están como En la capital olvidada O con misiones Y pero No viene Ya viene ya A lo mejor muero Por la chorrada esta Pero yo que sé Me da tiempo A ponerme un escudo O algo así Ah No viene Bueno Lo he intentado Oh Fíjate Bien por mí Aquí Aquí No cargue No te cargues A torre entera Y podré irme corriendo Luego Uh No, 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 no Aquí, 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 aquí Aquí, aquí, aquí Hola Aquí Hola Ven aquí Venga Sí, pero no estoy ahí Estoy aquí Mira dónde estoy Ahora sí me gusta Ah De 7 No interesa Ni siquiera Era umbra Era normal ¿Y si tenía esto aquí? No gusta Nada Ese Esa infinita Esplanada De 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 nieve Pensaba que No iba a poder seguir Me voy a poner nervioso Viendo esto Oh Hostia Hostia Ahí está la llama Se ve bastante Joder Se ve bastante bien la zona En realidad Aquí está Aquí está el Ah no Ahí estoy yo ¿Y dónde está el Hiperesqueleto Dopamizado? Allí, ¿no? Bueno, por aquí Este camino de aquí Vale Eh Claro Vamos a hacer Esto aquí Que no Que no Que no No sois tan rápidos O para preocuparme Quedan unos 20 minutos Para que me Traiga la cena Cuando la cena Sea traída Dejo de jugar Como si no Estuviera Ah, si está Está aquí Vamos a hacerlo Total La mansión Ya no está Activa Pero yo que sé Me está haciendo Como un saludo Algo así Por el evento Dejo de slow Bueno, pues ¡Hostia! ¡Hostia! Me está poniendo muy nervioso ¿Eh? ¡Oh! ¡Mísima! ¡Magia! Mucho daño Uf, te voy a volver La pereza Vuela la armadura Pero Bastante chula Ah, desde aquí ¿Qué hay aquí? Que me haya No hay una fige De marica, ¿no? Bueno Por cercanía A lo mejor A lo mejor Puedo pegarle El mega rayo Mientras está saludando Eso es un movimiento Que no espera Ya entra un movimiento Que no esperaba ¡Oh! Me lo ha enseñado Me lo ha enseñado Vuela un montón La armadura Si me la da A lo mejor Me la pongo Cuidadito No se puede hacer Parry Un látigo ¿Verdad? Caballero de la sangre Tiene dos látigos Que hacen hemorragia Ese es su Uy, me va a dar Ah, no ¡Hostia! Es que creo Que rango Que rango Que rango Que rango Ya no te queda ¿Eh? ¡Uy! ¡Uh! ¡Ay! ¡Ah! Me voy a poner tu armadura ¿Eh? Pues me está molando Conforme más la veo Te estoy dando un combate Digno Entre comillas Podría Aguarrarte Con la luz De esa Estoy siendo Misericorde Claro Es que Hubiese tenido que Perdonar a Ricarda Hasta llegar aquí O sea Apaga y vámonos ¡Uer! Con el Velociraptor Estaba el señor Don Rango ¡Ah! Madre de Dios ¡Ohoy! No estabas listo Para esa continuación ¿Eh? Pues me gusta la armadura Pero porque se parece a la mía A verla El casco no El casco lo debo por culo No me lo da Sí La tira completada Es de Joslo Casco de Joslo Armadura de Joslo Guanteletes Y que más Me voy a ir a un sitio Donde no Donde todo no estoy Intentando matarme Ah, y si Por aquí no se puede subir Yo pensaba que sí ¡Uy! Que me caigo Casco de plata Casco de plata con doble cola Decorado con aros florales Involve el pater Que era la primera casa de Joslo Juno Joslo fue un hermano pequeño Que no era más que un fanfarrón Su incapacidad Pocam por comprenderse Actuar era tal Que Juno le dio el legado De los Joslos Sin resistencia Al que dio la libertad De colmar De dominación A su hermano pequeño Mira, 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 mira Cuando Joslo recibe En el nivel Hace la mención del volcán El hecho sí Disquetamente Ya recorré muchos caminos Vayan en sangre Y así nunca me consideré Un campeón Ah, no me gustan Nada las sombreras A tomar por culo Fue este un digno Fue este un digno Un digno intento Pero el caballero cariano Permanece Cariño, ¿estás bien? Apenas has tocado Tu armadura de caballero cariano Sin mejorar ¿Os acordáis que en Dark Souls No podías mejorar Las armaduras? Set a set Y tenías una armadura Con más 15 Con la rosa titanita, claro A ver Pensadme que había caído ¿Soy capaz de hacer esto? Yo creo que no No es de los astrónomos ¿Astrónomo o astrólogo? ¿No era astrólogo? La La clase inicial aquella Esto está vio De nada No es así Con la rosa titanita No es así Escompáñate Un momento Giro encantador Se ha roto un sello en algún lugar Ah, aquí había un sello Puede ser que hubiera un sello aquí ¿Qué me cuentas? Hoja de piedra de fulgente atámica Los siglos de encantamiento consumen menos PC Pero se lucen los PC máximos Me gusta Los antiguos exiceos se urbanan el corazón Con estas hojas para impudir una piedra fulgente Atámica a sus armas Por lo tanto, en D perecían Ah, como Shelen Joder Pero, uff ¿A cuánto se me reducen los PS máximos? ¡Hostia! En un montonazo, chaval Mira mi barra No, no, no Eso ya me parece ser un poco demasiado exagerado Por cierto, eso no había visto ¿Cuál tenía? Mierda, se me ha olvidado cuál tenía ¿Cuál puse? A este, ¿no? Sí Hostia, me parece demasiado la reducción Parece un poco exagerado Oye, pero qué guay Lo de la medusa esta, ¿no? No sé por qué he pensado que fuera a funcionar Es decir Que tenía mucha piel Como estaba llamando hermana Y me acuerdo que la medusita tenía nombre Se llamaba Aurelia Aurelia Sabía que tenía nombre O sea, ha sido cuando he visto que Está Ah, no es el bicho aquel Ha sido cuando he visto que Que se podía invocar Justo en esta zona en concreto He dicho Ostras, pues qué guay La hermana de la medusita, tío Hostia Bueno, entiendo Claro Iba a decir Pobre si tenías tu medusita subida Hasta el máximo Pero, ¿quién coño usa la medusita? Vale, entiendo La idea es El camino principal está por aquí Y luego está el esqueleto Esta es como una tierra de espíritus, ¿no? ¡La nueve! ¡Ole! Pues ya podemos subir Ah, bueno, no Pero nueve solo me vale Para la Bueno, sí Para la espada Para la espada Ludo de luna Subirla A nueve He matado a vuestro Dios ¿Me seguís teniendo ganas? Sí Me lo tomaré como un sí Arbol áureo Uf ¿Va a haber un avatar? Vale Vale Culpa mía Pero bueno Ya me he pegado Contra estas cosas Decenas de veces Ah, no hay No hay Marica No hay efigie Aquí abajo Ah, chaval Hostias Loco No hay efigie Suicídate Pa' subir ahí cada vez Suicídate pa' subir ahí cada vez Que no has corto el camino Es que muchas armaduras Están hechas Pa' que lleves casco Entonces tienen Hombreas altas Y cosas del palo Porque queda bien Con casco Y más si lo conjuntas Con el casco Del tío este Pero Yo dije Que quería llevar La cara descubierta Si no llevaría El sombrero De cualquiera De los Carolos Aquellos Que me dan Chopo cientos De inteligencia ¿Cuál era la que más me daba? Ahí viene la que me daba Un montón ¿Ves? 80 Si pongo la doble 80 de inteligencia Más que la de la bruja La bruja te sube El arcano Estos no te dan Me flipa Son literalmente Cabezas de seres Pensantes Y no te dan ¿Y el sombrero De Rani Te daba algo? No Vale Vamos a intentar esto Me da Me da como mucho miedo Vamos a intentarlo Ostras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me lo he ido a saltar Me lo he saltado Fijo ¿Dónde estás Barquero Ah mira Ahí está El árbol ¿Dónde estás Barquero? No está Ahí estás Hostia No ayuda nada Los Calaveritos Estos Ay de verdad Vale Gracias Ay No puedo No puedo Qué bendito Asco Cuando hay Caracoles Tío Alrededor Eh Ha llegado La hora ¿Dónde está Mi cena? Me ha quitado Un auricular Por si llaman ¿Dónde está? Está por aquí ¿No? Es que no le voy a dar Porque me conozco Chiquitiente Espira de Hellflen De verdad Porque sigue Sonando Una campana Ah Ah Claro Efectivamente Espira de Hellflen A ver Uh Inteligencia De Espadón Con estampado Ahora Espira Negra El Hellflen Además Que Giga A los Muertos A un Mundo Espiritual La Es La Gracia En ese Aspecto Pero si Censor Pueden Ver La Muerte En Combate Qué Nórdico Vamos a Poner El Árbol De La Fantasía O No A lo Mejor Voy A Suicidarme Quiero Cena De Chino Qué Alma Me Interesa Pillar Porque La De Pretor Ricard Hacía Más Daño Tenía Más Runas Que Que La De Morgoth Me Puedo Esperar Después Del Gigante De Fuego Dónde Está Venía Aquí No Si Ah Pensaba Que Esto Tenía Después Esto Era Lo Que Que Qué Hay fin Ataque Ay Pues Pues Lo Tenía Ay Perdón Que no Reaccionado S Minha Gracias. Vale. Desgraciado, me invoca otro. Vale. Entiendo que será una copia. Me refiero que si muere el original... ...la copia se va al carajo. No, quiero creer. ¡Ay, no, el mando! ¡Uh! Es hora de ir bien. ¡Uf! Madre mía, chaval. ¡Ay! ¡Venga! ¡Que tengo ya! ¡Ay, no! ¡Oh, vale! ¡Qué miedo tenía! ¡Vale! La dime que está el Ceruleos va a ser magia. Y le dan el Bruja Carmesí. Eso no se lo va a ser. Vale. Vamos a por... No, vamos a... Voy a dejarlo ya. Estoy cansado. Entiendo que por aquí no hay nada. ¿Cómo coño se llega hasta la mansión esa? Pensaba que estaba conectada. Ah, no. No jodas. Es desde... ¿Acá? Del hielo y hacia allá. Vale. Pero aquí sí que podemos bajar. Vale. Pues en la siguiente bajaremos al castillo ese a ver qué hay. Y a otra cosa, mariposa. A ver qué hace la... La Grime. Aquí está el Ceruleo. Creo que va a ser una de las que ya tengo, ¿verdad? La misma oculta Cerulea. Ah, sí. Pues mira. De esta la mitad. Ah, te los puedes poner para restaurar todos los peces. Bueno, nada mía, ¿verdad? Y lo otro igual, ¿no? Carmesí... Ah, mira, sí. La mitad, la mitad. La mitad, la mitad. Ah, bien. Gracioso. Esto... Bueno, sí. Vamos a dejarlo así como está. Vale, pues nada. Lo voy a dejar aquí. Que ya estoy cansadito. 7.900. Tengo algo de 20.000. Yo creo que podría llegar. Estos son 3.800. Estos usando unas 5 más. 4 más. Estos son 93.000. Que va a ser de sobra. Pues nada, ahora sí. Lo dejo así. Venga. Queda todo bien. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.